Acompáñame a conocer Lilith Mystery Attic, o mejor conocido como el café de las brujas en Tijuana. Este es un lugar que ha causado mucha controversia y muchísimo misterio aquí en Tijuana. Porque bueno, sabemos que las personas no tienen la mejor percepción de las brujas. Muchas personas que son religiosas piensan que aquí van a ser, pues obviamente brujería, cosas malas, cosas diabólicas, pero en realidad, ¿qué es la brujería? Esto es un llamado de energías, donde las personas que tienen otro tipo de dones, otro tipo de energías, ellas las comparten con las personas, ellas deciden hacer rituales, deciden hacer limpias, deciden hacer lecturas. Entonces aquí en Tijuana hay un club de brujas, ¿sí? Así como lo escuchas, también hay club de brujas. Este club se formó hace un par de añitos y ellas buscaron un espacio para poder tener un lugar seguro para tener sus reuniones, para hacer sus rituales, para hacer sus prácticas y decidieron abrir este lugar únicamente para reunirse ellas. Algo así como la película de las brujas, que hacían sus convenciones y así es como deciden abrirlo al público. Y en la parte exterior tenemos una terraza en donde también podemos encontrar todo tipo de detalles como estos, para que tú puedas venir a tomar el café, platicar con tus amigas, echar el cotorreo, estar aquí tranquila. No necesariamente tienes que venir a este lugar para hacer algún tipo de ritual.